¿Qué pasa gente de YouTube? Aquí El Padrino, bienvenidos a un nuevo video de Eurotruck 2 Estamos metidos en el multiplayer Me tengo que crear un nuevo perfil Como pueden ver tengo bastante dinero Bueno, vamos a buscar nuestra carga Primero que todo Esto está bastante solo Solo hay 200 jugadores Así que Está bastante, bastante solo Recuerden que en la descripción del video está mi Steam Para los que me quieran agregar Pueden jugar en el MP Hacer con voice Y pueden jugar también lo que es el farming Aquellos que hay personas que tengan comprado el juego Obviamente Quise grabar porque la verdad No está tan congestionado el server Y la verdad cuando está muy congestionado Y comienzo a grabar Entonces se me Me petea bastante La La grabación Entonces pues Por eso decidí conectarme Y bueno Solo hay 200 jugadores No son muchos Pero bueno No importa Entonces Vamos a hacer un pequeño viaje Tengo que ir a conseguir una carga El viaje no es muy largo No es muy largo Pero bueno Vamos a empezar Por hacer algo pequeño Por hacer un viaje corto O ya saben En la descripción del video Me mandan la solicitud Y bueno Aquellos personas que también quieran cambiar juegos conmigo Yo también cambio juegos La verdad hay juegos que ya no uso Entonces podemos hacer cambios Bueno gente Les quería pedir un gran gran favor A todos ustedes Esto ya Ya son más de 2000 suscriptores Muchas gracias El canal Ha avanzado bastante Por eso Les quiero pedir un gran favor Que aquellas personas Que estén viendo este video Y pueden compartir Este video O compartir Mi canal Les agradecería bastante Para poder llegar A los 3000 seguidores O suscriptores Más que todo Y les agradecería bastante Si llegase a ese nivel Sería un Nuevo logro En esta cuenta Aquellas personas que apoyan el canal Sería bastante genial Pues en robo Entonces Entonces Aquellas personas que la puedan compartir El canal Y que más gente se suscribe Les agradecería bastante Eh Haría un A los 3000 Haría un super convoy O sea Haría un Un directo Que sería Hace mucho rato Hace como más de un año Que no hago un directo En el canal Y Me gustaría hacer uno Para poder Jugar Con todos ustedes Obviamente Aunque todavía Lo podemos hacer Ojo Entonces me gustaría Que apoyaran El El canal Eh Recuerde que Lo pueden compartir Por muchas Partes Más que todo Una de ellas Es la que más se usa Es por Facebook O Yo que sé Por muchas páginas En la descripción del video Muchos me están Mandando Invitaciones O Que les pase Mi whatsapp Muchos me han dicho Personas de México El Perú En Perú Ya tengo Más de un peruano Lo tengo agregado A whatsapp Muchos me han dicho Padrín No se puede De México De Argentina De Venezuela Poder agregar A A whatsapp Obviamente Claro que se puede No importa De donde sea Se puede agregar La persona El número Si me lo tienen Que pedir Esto por Inbox O Me dejan Un mensaje Por Un mensaje Pero que sea Privado Por Por Youtube Por Youtube También se pueden Dejar Mensajes privados Y yo con Mucha Con mucho gusto Les Doy el whatsapp Listo O me dejan Su número Y yo lo agrego Eso si Cuando Me Manden O me agreguen Me dicen Como es el nombre Y yo les pongo Obviamente Oh Y Que toca frenar Han agregado Muchas cosas nuevas Al Al Euro Truck Se me frena El camión Bueno Esta carga Es una carga Que hay que devolverla Porque es que La otra Es muy larga Es un viaje Bastante largo Que si llegase A grabar Eso sería No sé Próximamente Casi Ahora hay algo Grabando Entonces Me queda Bastante complicado Acá hay algo Que no entiendo Que es Que es Un morado Ah Un peaje Ah Eso fue lo nuevo Que agregaron El peaje Y hay peajes En esta vaina Han agregado Muchas cosas Muy buenas Que la verdad Esta bastante Genial Tengo el Ibeo Ibeco Ibeco Ibeo Muy bueno Yo aparezco Así Como el padrino Yo Cuando me vean Es como el padrino Y sale Para las personas Que no lo sepan Así Obviamente Sal Va a estar subiendo Ya descarre Algunos mods Y los voy a estar Usando en Eurotrus No pero normal Haciendo viaje normal No madre Es Vamos a ver Que A ver como nos van Obviamente Hay que comenzar A jugar Se me está cansando Tengo esto Como pueden ver Puedo recoger La llanta Y seguir Me gustó mucho Lo que agregaron O sea Poder alzar Las llantas Es genial Aunque La voy a bajar Porque Que me ayude A subir Más rápido Que me ayude Que me ayude Excelente. Es una carga que hay que volver, pero bueno, no importa. Lo bueno de manejar es que en MP es que la verdad, pues, a la mierda, no hay tránsito. Pero hay ratos que cuando se petea, esta tarde me conecté y había más de 2.000 conectados. Y eso que hay veces que se llena mucho más, los que hay personas que se han podido conectar cuando el server está súper, súper petado. Es súper complicado. Es muy, muy complicado jugar. Y ocurren bastantes accidentes. Pero también es muy horrible jugar, jugar, jugar. Solo, porque como pueden ver, pues, el server está muy solo. Aunque hay 200 jugadores, aún así, pues, el mapa es bastante grande y no hay con quién jugar. Entonces, recuerden, gente, me pueden agregar a Steam. Me he conectado a Padrino, me voy a hacer un combo y tal. Y de una. Jugamos de una vez. Aquellas personas que tengan también cuentas en YouTube, que se dediquen a los simuladores. Ah, vamos a grabar con el Padrino. Bien, hágale. Vamos a hacer, le vamos a grabar. Y de una. Yo coopero para hacer videos con todos ustedes. Y de eso se trata, ¿no? Ayudarnos en esta comunidad de YouTubers. Que les guste la simulación. Simulación. Mucho más pido que suba Howling, ya. No se preocupen que ya tengo el video de Howling grabado. Ya está grabado. Ya está grabado. Solo es subirlo, pero primero necesito subir Eurotrug 2. Que es este, después va el Howling porque la verdad... Necesitaba subir... Necesitaba subir a Eurotrug 2. Wow, que buena. Lo grabé. Bueno, vamos. Vamos porque soy tan salado que llegué tarde. Creo que sí, la verdad no queda mucho. Mucho tiempo. Me encanta jugar. Me encanta jugar en MP. La verdad se entretiene muy, muy... Bastante jugarlo. Estoy con esto. Yo la verdad vario mucho de camión. La verdad tengo comprado casi todos los camiones. Me falta comprar lo que es Iveco. Ah no, el Iveo. Este creo, no sé si este es Iveo. Este es Iveco, Iveo. Me falta comprar la Man. Si, me falta comprar Iveo y la Man. Y ya. No mal. Ya tengo el resto de camiones, yo los tengo comprados. Y los tengo modificados, que es lo importante. Entonces me falta conseguir a dos... Concesionarias para poder comprar los dos camiones. Porque la verdad sí que me muero por manejar una Man o bien sea la Iveco. Es muy buen camión. Muchos me han pedido tutoriales. Muy pronto estaré traiendo tutoriales. De cómo configurar el timón. O sea, la cabrilla que uso. Le daré unos bots, sí, más o menos. De lo que uso para grabar. De cómo lo hago y de todo eso, ¿vale? Todo, entonces... Muy pronto estaré con estos videos. Y normal, seguiré siendo yo normalmente. Así es que con la curva, muchachos. No aprecio bien a con la curva. Bueno, fue un viaje bastante corto, pero... Pude explicarles y mostrarles cómo me anda en el MP. Y es lo que importa, es lo que importa. La verdad, soy pésimo dando la puta reversa en este juego. No sé por qué. No sé por qué, no sé por qué. Acá en esta ciudad no hay ni mierda. Ah, sí hay alguien. Marquijinho, algo así. Sí, 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 debe ser brasileño. No tiene nombre brasileño, no? No, es... Vamos a ver si le echamos trompeta. Sí, no lo encontramos. Obviamente, me estoy acercando a Alejandro. No me muestra si me estoy acercando. Ah, me encontramos otro. Han de estar por ahí regados. Uh. De andar por ahí. Vamos a ver si nos corresponde a la trompeta que le voy a echar ahorita. Ah, no veo muchos efectos. O sea, el efecto de los árboles moviéndose, todo, la verdad, es increíble. Allá viene alguien. Increíble. Ah, sí, acá está el otro pacho ando reversa. Ah, va de salida, creo. No sé. Ah, no, está ando reversa. Ah, no, está ando reversa. Joder, pero porque puta no me cogí. Joder, pero porque puta no me cogí. Ah, no, está y. Ah, no, está y. Ah, no, está y. A la cioca hacen mucha suficiente. Bueno, así quedo gente Espero que les haya gustado el video La verdad Recuerdan comentar, suscribirte, dar like Espero que les haya gustado Bueno gente, nos vemos hasta el próximo video que hacer de Howling Recuerden que les agradecería bastante si me apoyaban Compartiendo El canal, el link del canal Y bueno gente, nos vemos hasta el próximo video Muchas gracias, yo soy El Padrino Recuerda comentar, suscribirte y dar like Hasta la próxima